Muy bien, sean todos bienvenidos a la siguiente edición de Resistance Burning Sky Donde lo dejamos en la puerta mágica que apenas abrió después de matar a todos Que eso fue una estupidez, pero bueno, hay que continuar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Voy a irme por acá para matarme Porque luego por ahí se esconde y sabe que hay otras cosas Es mejor ser por aquí Pero acá hay dos manos Ay, parece que no te puedes pasar por ahí Ya que voy a tener que matarlo por afuera Ya, yo trato Voy a matar al laberinto también No, 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 déjenme, déjame, déjame molestarme Con esta hora sí que a ver si me hacen algo de caso, estos vatos dejan de molestar Ya me amartaron, ya me amartaron Uy, ve, no vi esa ¿Qué? ¿Dónde? Oh, maldita Lo siento amigos por haberme matado de una manera tan desesperada y estúpida No te preocupen, vamos a pasar rápido otra vez, justo Así de fácil, con gran nudos Con gran nudos Hasta salen, ve Puesto que me salen tales de una manera ¿Qué? ¿Cree yo que iban a morir? ¿Cómo matan tan fácilmente? Sí, bien bueno Nos vivió todo Aunque haya muerto una vez Y luego se conocí que me pude a morir de nuevo Maldita sea otra vez en sus aristas Y acá es una maldita Vamos a matarlos de arriba Y maldita sea otra vez así Y lo mismo, ve, la vi otra vez en mi espalda ¿Qué onda? ¿Está pasando de nuevo todo? Ah, pero esta vez le di a él la espalda también Ah, está bien Espero esta vez no morir La pura verdad Es que me pude a morir de nuevo Horrible Y me fue así Ya, ¿ven qué pasa? Les dije que iba a ser rápido No quiero entretenerme Luego los videos duran más tiempo Por haberme matado y todas esas cosas En el último momento Me acuerdo que me maté otra vez Creo que Ah, sí fue uno Ahí arriba Sí, ahí arriba Me mataron No me acuerdo Esta vez se lo va a matar ¿Qué? Creo que fue por atrás, eh Lo siento amigos Otra vez me morí Es que creo que es la última misión Por eso está bien difícil Y como lo acabo de poner En la descripción No está súper difícil Mi juego No está súper fácil No está súper fácil No me dejen en paz Ya, déjenme Pobre de mis fans No van a ver este video Arriba también no es mejor con estos, ¿se acuerdan? Que me los mato siempre, creo que esta vez sabe que me mataron por la espalda, no me acuerdo, esta vez ni iba a salir, me preocupo por matarlos de arriba, no sé cómo le voy a hacer esta vez. Pero lo que espero es no morir, es lo que más espero la verdad, no quiero morir. No voy a salir, no la tiene, no sé, esta vez sí la tiene, un granos de la espalda, acá había un como en la espalda, no sé, oh, tienen esta arma, no me quedan mucho, creo que habían balas por acá. Creo que había nada aquí. Sí, ven, se los dije. No se me parece aquí acá. Al menos no se mueven aquí, no veo. Pero se me mueve. No hay más balas de esto, ¿verdad? No, no creo, no. Ah, no, sí. Qué bueno. Ah, ya tengo dos cosas, la que he ocupado. Una de las favoritas, como les he dicho en otros videos. Oh, ya salieron estos tipos, creo. Oh, ¿cuál? ¿Dónde salieron? Oh. De la espalda, creo que esos son los que me mataron otra vez. No estoy tan seguro. A ver qué sigue. Es difícil, ¿verdad? Como le viene. A través del río. Como frío. No se murió. ¿Qué onda? Una de las explosiones son que para que mueran. Pues parece que no mueren. Granadas para que se mueran. 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 Así me gusta que se mueran. ¿Se mueró? Creo que sí. Falto uno. Ni siquiera sobreviven de mis taquis tranchidos. ¿Verdad? ¿Dónde está? Por allá. ¿Ey? Veo una especie de generador de energía gigante. Esa debe ser la fuente principal de energía del edificio. Tengan cuidado. Si esa cosa funciona, estamos todos muertos. Eh. Me acuerdo. No creo. No más. Ocupo más munición. ¿Qué? Oh, es que no era por aquí, amigos. Parece que nunca me había dado cuenta de esta puerta, amigos. Pero letra por acá. Si disparan acá. Aquí corren para allá. Cuando me unido que me hace. Alguien de arriba. Ay que bonito de la ruta No estoy esperando si está muy Un instrumento, tú también No se puede hacer un instrumento No se puede hacer un instrumento No se puede hacer un instrumento No se porque esta vez no pusieron sus escudos Siempre los ponen cuando los atacas con esos armas Ya ves que si son estúpidos ¿Para dónde es? No, no, no Parece que el instrumento Esta vez me quiso matar con solamente 3 personas Tal vez voy a lanzar una granada que se les quede Esos están bien Falta uno, creo que sí Ahí está Ay porque se les tarda esta vez No hay de estos sitios aquí Tienen por arriba No se va a traer Entonces mejor ponlo de caer esta vez Ahora si muere Tengo Al perro Ahora recargar Tengo que ver Otro No se puede hacer En el barrio Esta es esta vez Esa es la que No hay gente No hay que dar Tengo que dar Un Food No hay que dar Esa es la que Definitivo Levar Son casi poderosos estos tipos Por los tubos, los tubos azules, creo que en el mundo también hay una aventura de estos Que hayamos dejado tan seguro Más munición, más... se ocupa pues Pasa que yo barro mucho Que no me voy a barro A ver más Bueno, bueno Te estás escondiendo ahí, ¿por qué? ¿Dónde está el gallino? Lo maté ahí Creo que lo maté Sí, creo que se lo maté Un espurro Ok Vamos a ver aquí Uy, estuvo por suerte casi... estuvo por suerte casi malo Muy bien Muy bien, nos veremos en la siguiente edición de Resistance Burner Skies Light